Cuarta entrega de El Inquilino en Córdoba hoy por hoy. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, El Inquilino? Hoy ha empezado el otoño, a las 4 y 29 de la mañana. Y El Inquilino de esta semana es Cris, el locutor de Doctor en Alaska. El pueblo se encuentra en elecciones para elegir alcalde y todos los habitantes del pueblo están haciendo preguntas a los candidatos. Vamos a escucharlo. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Ruzán, candidatos, sois estupendos. Gracias, Cris. ¿Tenías una pregunta? En realidad, Edna solo pensaba en unas líneas de basho. En una rama seca, se ha posado un cuervo. Cae la noche en otoño. Jolin, tienes 60 segundos para responder. Por mi vida, Cris, que no comprendo nada de lo que has dicho. Cris, que no comprendo nada de lo que has dicho. ¡Suscríbete al canal!